Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos. Y ellos del signo de Leo Corazón, ¿cómo estás, cariño? Recuerda que es una lectura general. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien, mi querido leoncito. Leo, ¿te noto como que estás un poco más que a la defensiva, como un poco desconfiado, desconfiada, o simplemente no te estás tomando lo que es en serio una relación? Vale. Cuando te digo que te noto que estás un poco desconfiado o desconfiada, puede ser que hay muchas personas que empiezan a llegar lo que es a tu vida, o personas que a lo mejor te han dicho de sus sentimientos, pero tú piensas como que ellos o ellas se acercan posiblemente por algún tipo de interés. No te sientes seguro, segura con esta persona. Y posiblemente, Leo, esta persona te gusta, esta persona te atrae mucho, pero es como que me dices, Richard, o te ha dado motivos. Puede ser que este personaje te ha dado lo que es motivo, Leo, para que tú estés desconfiado o desconfiada. Es como si me dijeras, ¿por qué de la noche a la mañana ahora dice que me quiere o que simplemente quiere renunciar a todo por mí? Y a ti esto como que no te cuadra, Leo. El otro mensaje también, mi leoncito, hay muchas personas que se acercan a tu vida o se ponen en contacto contigo y puede ser que tú tienes esa percepción de que ellos o ellas, pues, se acercan por interés. A lo mejor quieren pedirte lo que es prestado, dinero, necesitan de repente algo tuyo, mi leoncito, ¿vale? Como que estás, como que estás un poco cuidándote. Como que me dices, Richard, en otra oportunidad, en otra ocasión, posiblemente yo hubiera actuado de una forma diferente. Pero ahora te noto que estás como siempre a la guardia. Siempre estás como atento, atenta a lo que viene. Como que ya no quieres volver a caer otra vez en las mentiras, en los engaños. Ahora tú quieres llevar lo que es el control. Y quizás de repente tú has llegado hasta ese punto, mi querido Leo, porque quizás estas personas te han hecho daño o tú has pasado algo que te ha marcado tu vida. Y ahora, pues, no quieres cometer los mismos errores. Vamos a ver, Leo, que Dios y el universo me ayude. Carta guía, carta consejo. Vamos a ver, mi leoncito. Carta guía, carta consejo. Tenemos lo que es la carta de la justicia. La carta de la justicia, cariño, nos hablan del karma. Nos hablan de tomar decisiones. Nos hablan de poner las cosas en equilibrio. Nos hablan también de que la justicia va a estar lo que es a tu favor, etcétera, etcétera. ¿Vale? También representa lo que es el signo de libra. También. Entonces, como la carta de la justicia es elemento aire, tú en este momento, mi querido Leo, estás pensando cómo poner en equilibrio lo que es una situación. Tú, en este momento, mi querido Leo, posiblemente estás pensando cómo decir a esta persona lo que tú piensas, lo que tú quieres, pero tú quieres ya poner todo sobre la mesa. No quieres dejar nada para mañana, para pasado mañana, o simplemente tú tienes que hablar con una persona para poder resolver lo que es una situación. ¿Vale? Puede ser pareja, puede ser jefe, puede ser jefa, puede ser familia, puede ser amigos. Vos necesitas dar cara a una situación. Necesitas resolver esto ya. No dejar las cosas a medias, te dice. Me sale lo que es otra vez libra, piscis o acuario, géminis, cierras con un virgo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, mi querido Leo. Vamos a ver. Te noto, sinceramente, Leo, yo noto que estás empoderado y empoderada. Noto esto, ¿vale? Noto que me dices, Richard, lo siento, pero a mí no me van a ver la cara otra vez. Ya sabes de qué, ¿no? De la Lupe. No, ya no te van a ver la cara de Lupe, cariño. Tú vas a dar cara a la situación. O es negro o es blanco. La letra G, la letra Q, la letra X, la letra J y la letra U, mi querido leoncito. Una carta del tarot Z, ¿qué me dicen? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude. En poca palabra, mi leoncito, estás marcando territorio y corresponde mucho lo que es a tu signo, ¿no? Tenemos lo que es la carta del caballero de oros. Mira, si tú te das cuenta, Leo, aquí hay un personaje que está montado encima de un toro, cariño, o un bisonte. Este toro prácticamente lo triplica, lo que es el tamaño, este toro. Pero, sin embargo, Leo, este personaje prácticamente lo tiene bajo control a este toro, Leo. En tu entorno, mi leoncito, es un anochecer. Parecía que había una tormenta, pero no. Es un anochecer. Entonces, ¿qué me dicen Leo? A lo mejor tú con una persona, Leo, quizás no te entendías bien. A lo mejor esta persona siempre quería ganar, pero no sabe con quién se estaba metiendo, cariño. Con la leona, con el león. No sabe con quién se estaba metiendo. Esta persona, cariño, ha intentado como bajarte de tu trono. Ha intentado dominarte, pero no puede, cariño. ¿Sabes qué ha pasado? Que al final, corazón, el cazador o la cazadora ha sido cazado. Pero, cariño, esta persona que quería cambiarte tu forma de pensar, esta persona que quería de repente dominarte, o esta persona que sentía que tenía bajo control, ¿vale? Te das cuenta, cariño, de que esta persona no puede controlarte, Leo. Siento esto. Vamos a suponer. Vamos a suponer, Leo, que tú estabas saliendo con una persona. Esta persona, pues, tú estabas enamorado, enamorada, pero esta persona solamente te quería, cariño, para hacer los siete quiebres del gato. Tú ya me entiendes, ¿no? Rasguñar ahí, Leo. Esta persona se sentía muy seguro, muy segura. Hasta que tú, mi querido Leo, ahora tienes el control. Ahora ya no apareces a su lado cada vez que él o ella te llame. No. Ahora eres tú quien pone los horarios, cariño. Está habiendo un cambio. Estás dominando a una persona, cariño. Puede ser tu pareja, puede ser tu amante, puede ser tu familia, puede ser tu jefe, pero tú estás teniendo el control porque este toro, cariño, ha caído redondito a tus pies. Lo ha dominado. Lo está dominando, Leo. Está dominando a tu víctima. Eres como una viuda negra, corazón. Es así, cariño. Atrapas a tu víctima, lo enrollas con tu tela de araña y lo reservas para luego. Luego te lo comes, cariño. Muy bien. Vamos a continuar. A ver, mi viuda negra. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude con el tarot del anillo. A ver, Leo. Todos pensaban o ellos pensaban que te iban a controlar, pero, cariño, les salió todo mal. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del nueve de bastos. Como tú ahora, mi querido Leo, vas a estar en plan poderosa, poderoso, en plan bichota, en plan bichote. Esta persona, cariño, empieza como a extrañarte más. Es así, el sentimiento de apego, ¿vale? Más me pegas, más te quiero. Amor serrano lo dice. Este personaje, cariño, ahora está como ilusionado, ilusionada, quiere verte más, quiere saber de ustedes, pregunta de repente a tu entorno, etcétera, etcétera. Te espía por las redes sociales. La carta también del ocho de espadas. Esta persona sueña contigo. Esta persona te recuerda. Es que yo creo que son masoquistas, ¿no? Cuando le das más, cariño, es cuando más se enganchan a ti. Esta persona te está soñando, te está recordando. Antes, cuando tú de repente estabas detrás de ellos, te ignoraban, cariño. Ahora se cambió los papeles. No eres tonto ni tonta. Has sabido jugar bien tu partido. La carta del ocho de bastos, mi querido Leo. Este personaje, mi querido leoncito, prácticamente te va a buscar. Aunque de repente en este momento no hay contacto porque tú lo has querido así y me encanta tu energía, esta persona te va a buscar, Leo. Y siento, Leo, que en esta ocasión tú estás siendo muy estratega, sinceramente. Pareces una serpiente de cascabel. Te hundes lo que es en la arena y estás aguardando con paciencia que aparezca tu primera víctima para que te lo comas, Leo. Para que te lo comas. Siento que tú en este momento te sientes muy seguro, muy segura. Si tú de repente discutes con esa persona, tú sabes que esa persona tarde o temprano viene a ti. Tú sabes, ¿vale? Si de repente esa persona, cariño, se ha marchado de tu vida, tú sabes que tarde o temprano va a volver a ti. Me encanta lo fría que estás siendo, lo calculadora y calculador que estás siendo, Leo. Te desconozco, sinceramente. Vamos a ver. La carta también del 3 de Pentáculos. Entonces, aquí viene la pregunta del millón, Leo. A ver, quiero que me seas sincero, ¿vale? O sincera. ¿Solamente tiene que ver con los siete quiebres del gato, cariño? ¿Lo has dado un poco de agua? ¿Ahora tiene más C? ¿O estás haciendo algo con el tema de las energías? ¿Algún hechizo por ahí, corazón? ¿Magia blanca de una forma inocente? Porque tenemos la carta del 3 de Pentáculos. Entonces, ¿qué me quieres decir, mi querido Leo? ¿O tú le has dado agua de curillaco? Cariño. Richa, ¿qué es agua de curillaco? Ese es en quechua. Yo, yo lo saqué a la luz, el agua de curillaco. Ahora todos los tiktokteros lo mencionan. El agua de curillaco, cariño, es el agua de calzón, corazón. A lo mejor le has dado esto. O simplemente, cariño, pues esta persona, como ahora tú simplemente lo rechazas, pues se engancha más. Así son los hombres, cariño. Así son los hombres. Ahí Leo. Yo no sé qué habrás hecho. Yo no sé qué habrás hecho, Leo. Pero en este momento lo tienes comiendo de tus manos. Y eso a ti te encanta, corazón. Muy bien. Yo no sé qué habrás hecho, Leo. A ver. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Ya estarás contenta. Ya estarás contento de tu propósito. A ver qué me dice mi querido Leo. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Dice, dar y recibir. El número 27 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. No sé si esta carta me salió también en Aries. Si no me equivoco, me salió en Aries. Entonces, si tú te das cuenta, Leo, aquí hay un gatito, corazón. Y aquí adentro había una cajita y de esa cajita sale prácticamente un nada. Vale, sorpresa. Dice, sorpresa. Entonces, mi querido Leo. Siento, mi querido Leo, que hay una persona que está sorprendido o sorprendida con tu cambio. Si tú de repente lo prestabas atención, supongamos un 100%, ahora simplemente cariño lo presta lo que es atención, un 10%. Inclusive, me atrevería a decir que lo ignoras. ¿Vale? Y esto lo vuelve loco, lo vuelve loca. Por Dios. Entonces, este personaje, mi querido Leo, ahora es más atento, más atenta contigo. Este mensaje del oráculo también llévalo a lo que es. Vamos a suponer que tú, Leo, siempre has estado ayudando a una persona. Y cuando tú más necesitas de ellos, pues simplemente ellos te ignoran. ¿Vale? Entonces, tú dices, Richard, se acabó. Se acabó. Amor con amor se paga. Si esta persona quiere que yo sea atento o atenta, también tiene que tratarme como tal. Es esto. ¿Vale? Estás empezando a buscar, Leo, justicia en tu vida. Vamos a suponer que esta persona por equimotivo te dice, no, nosotros dos nos separamos. A mí me corresponde todo. Tú de repente en su momento has cedido, pero ahora te das cuenta que no es lo correcto. Y lo dices, no, guapa, guapo, lo siento. Todo tiene que ser equitativo, mitad, mitad. Eso es lo más justo, ¿no? O lo que tú tengas de repente en tu mente, cariño. Entonces, mi querido Leo, tú ya no estás para migajas. Tú necesitas cosas reales. Y siento que tu táctica de guerra te está funcionando, cariño. Te está funcionando. Estás siendo muy mental. Estás siendo muy psicólogo. Muy psicóloga. Estás prácticamente seduciendo a tu víctima. Y tu víctima va a caer redondito y redondita a ti, mi querido Leo. Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? Economía. Que Dios y el universo me ayude. Me encanta lo frío que te has vuelto y lo fría que estás. Me encanta. Eres como Frozen, cariño. Libre soy. Libre soy. A ver. Pero es que así, es que lamentablemente, Leo, el ser humano es así, cariño. El ser humano es así, sea hombre o mujer. Cuando tú le entregas todo en bandeja de plata, es que se vuelven soberbios. Se vuelven orgullosos, orgullosas o se sienten seguros. Se sienten seguros y seguras. Entonces, luego tú reaccionas y ellos dicen, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué Leo no me hace caso? ¿Qué ha pasado? Entonces, mi querido Leo, te buscan, te ruegan, están detrás. Es así, cariño, amor serrano. Dice, economía. La carta de la reina de copas. Siento, mi querido Leo, que muchos de vosotros no quieres trabajar para terceras personas. Quieres trabajar para tu propia cuenta, Leo. Siento esto, ¿vale? Siento que me dices, Leo, yo tengo un proyecto en mente. Yo quiero sacar adelante lo que es un proyecto. Siento que ahí me va a dar más, etcétera, etcétera. Tenemos lo que es la carta también del cuatro de bastos. Posiblemente vas a estar hablando de esto, a lo mejor yo que sé, con un socio, una socia. O si tú de repente estás trabajando para otra persona, vas a hablar con esta persona que quieres hacer tu propio proyecto. Esta carta, cariño, es una carta de armonía. Tranquilamente, te van a comprender. Y tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Entonces, mi querido Leo, si tú tienes algo en mente, corazón, quieres ser autónomo, autónoma, ahora es tu momento. Aunque tú tengas trabajo, ¿vale? Ahora es tu momento. Vas a ser tu propio jefe, tu propia jefa. Tú te vas a organizar. Entonces, Leo, siento que tienes que ir por ese paso, ¿vale? Tú no has nacido para trabajar para otra persona, Leo. Tú has nacido para ser tu propio jefe, tu propia jefa. Entonces, da ese paso. Vamos a ver las características, mi leoncito. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del diablo. Te sientes un poco tentado o tentada con la carne, Leo. ¿Por qué? Hay un personaje de piel blanca o piel trigueña. Puede ser que tenga tatuajes, cabello negro. A lo mejor tiene también un poco de canas. Puede ser que tenga ojos claros, cariño. Esta persona siempre viene prácticamente a seducirte, Leo. Mira, pero tú me dices, Leo, Richard, eso es tentación. No puedo caer en esa tentación. Pero por ratos dices, bueno, un desliz lo tenemos todos, ¿no? Puede ser que estás lidiando con un capricornio. Pero también puede ser un escorpio. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, estás lidiando con una persona muy espiritual o te atrae una persona muy espiritual o de repente es una persona también que puede ser un sagitario o un acuario. Esta persona, cariño, al menos contigo, es una persona muy justa porque es la carta de la templanza. Esta persona puede ser delgado o delgada. Puede ser que tenga tatuajes. Una mirada muy dominante, corazón. Te encanta que te dominen, Leo. Y me dice también, puede ser que se pinte el cabello de algún color o simplemente su cabello es lacio, mi leoncito, ¿vale? La fiera necesita ser dominada, dominado. Cariño, pero en este momento tú estás dominando a todo el mundo. La carta también del ermitaño. Para muchos de vosotros, mi querido Leo, hay una persona que no está cerca a ustedes, cerca de tu zona de confort. Puede ser alguien de elemento tierra o cualquier otro elemento. Inclusive puede ver una distancia de continentes o país. Esta persona, Leo, te piensa, te recuerda, te extraña, ¿vale? Al margen del signo. Este personaje, cariño, es como si hubiera una conexión entre ustedes dos, mi querido leoncito. Espero que te ha gustado esta lectura, cariño. Siento que tú tienes el control. Esto siempre es así, Leo. Cuando tú das más a una persona, esa persona se siente muy segura, muy segura. Cuando tú buscas un equilibrio, cariño, las cosas van mejor. No le bajes el cielo de un solo golpe, como la canción de Alejandro Fernández, cariño. Paso a paso. Todo tiene que ser mutuo. Ya, Richa, pero es que a Pepe Lucho quiero regalarle su zapatía, su casaquita de cuero, Richard, ¿vale? Porque me ha dicho que lo gusta. ¿Y a ti te ha regalado algo? No. Me dice que no tiene trabajo, que no lo alcanza. No. Todo tiene que ser equilibrado. Pagador, pagadora. Es esto. Bendición de Leo. Te quiero. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.